Y creo que por ende el público te lleva a tener un cariño, porque saben que no lo haces por nada más que por agradar y por agradarte a ti mismo, que es lo primero que tienes que hacer. Tienes que gustarte, tienes que llevarte bien contigo. Claro que el factor físico tiene mucho que ver. Yo no soy ninguna belleza extraordinaria ni tampoco me estoy tirando para que me recojan ni nada, pero no soy la bomb shell, la super bonita. No, nunca me manejé así. ¿Qué es lo que te lleva a que todos los días que te levantes quieras seguir actuando, siendo actriz? Yo no sé qué sea, Oscar. Yo creo que si es esto mismo que te decía, que cuando tenía cinco años me sudaban las manos por estar arriba del escenario, me sigue pasando lo mismo. Me sigue pasando que soy adicta al aplauso, a la risa, al llanto. Me gusta mucho impresionar a la gente, me gusta que se vayan con algo lindo. Y ese segundo, ese destello en tus ojos, eso que estás pensando, porque yo pienso que actuar es pensar. Yo creo que el espectador es quien cuenta la historia realmente, el que está viendo en tus ojos lo que tú quieres que vea. Yo soy libre, porque yo estoy ahorita a través de una actriz llegando, no sé qué país, y están escuchando mis palabras. Y eso a mí me pone, me eriza la piel. No ensayamos ningún día de nuestra vida, todo es nuevo cada día, aunque sea una vida rutinaria. Así es. Todo es nuevo. Así es. No sabemos qué nos vamos a encontrar. Entonces pienso que esta obra de Nassim es una metáfora de la vida. Es una metáfora de la vida. Y justamente de eso habla la obra. Y lo que más me gustó de interpretarla, te digo, no lo volvería a hacer porque fue muy difícil, pero me gustó mucho la comparación o el equiparar la muerte con la vida. Me gusta. Yo vivo así. Yo vivo con la muerte aquí junto. Y eso es lo que dice Nassim. Bueno, y dice lo que dice la Biblia. Conmigo llevo la tierra y la muerte. Claro. Y la gente le huye a la palabra muerte. Hombre, es lo más hermoso y es lo más natural. Es tan importante como nacer. Vamos a morir. Pero él lo equipara a través de esta obra. A mí me parece de una manera inteligente y sabia. Pero lo fascinante de todo esto es que no eliges ni el día de tu nacimiento ni el día de tu muerte. Nunca. Pero sí eliges lo que haces entre un punto y otro. Exactamente. Como lo vives, como se nos olvida que a lo mejor es el último segundo de tu vida. La mente le da órdenes al cuerpo. Que tu mente definitivamente... Digo, el cuerpo también tiene la capacidad de darle órdenes a tu mente. Es decir, la sonrisa, por ejemplo, el movimiento de esto, a lo mejor estás como idiota sonriendo, pero tu cerebro está diciendo, ¿por qué estás sonriendo esta? A ver, porque alguna razón debe de haber. Tiene que estar contenta por algo. ¿Cuánto tiempo, cuántos segundos tienes para pasar de un personaje a otro, para cambiar tu idea de la anterior y...? Nada. O sea, nada. Es como si estuviéramos platicando tú y yo y yo te contesto. ¿Recuerdas uno de esos personajes o dos o tres? Sí, claro. ¿Cuáles serían? Pues simplemente Shirley y Valentín con su hijo. A ver. ¿Qué dice Shirley? Es que... Ay, mi hijo, mi hijo se llama Daniel. Es tan lindo. Se parece mucho a mí. Todavía no sabe muy bien lo que quiere en la vida, pero... Ay, dice que... Dice que es rapero de pueblo. Y yo le digo, ay, pero ¿cómo rapero de pueblo? Y me preocupa, ¿sabes? Porque vive en un cuarto de azotea. Y pues en una colonia un poquito peligrosa. Yo siempre le digo, oye, mijito, ¿no podrías vivir en una colonia más, pues no sé, más segura? No, ma. ¿Cómo crees, ma? Si yo soy ropero de pueblo. Ah, sí. Merece un aplauso. Unos teatro aquí.